Bienvenido. Perdón. Perdón. Chamo el tremendo Colopen. Bienvenidos a un nuevo episodio de EDN en France. Ni me la digas en escuela de nada. Un aplauso. Ahí toma el micrófono, empezando bien. ¡Ew y Sandy! Bienvenidos. Gracias. ¿Cómo se siente estar juntos en persona, físicamente? Yo pensé que ya seríamos raro al principio. ¿Por qué? Porque si nos conocíamos, bueno, hemos visto tres veces en nuestra vida. Y la última ya hacía en 2017. Claro. Mierda. ¿Sabes qué es rarísimo? Que demasiada gente, esto me lo contaron ustedes mismos, que demasiada gente piensa que siempre están juntos. En los episodios. Hay alguien que dice, están juntos, pero fingen que están lejos. Sí, sí, sí. Hay gente que cree que es una pared y una pared. O sea, la idea que tiene la gente de Deni Meladillas es que tú estás al lado de Santi y Santi te dice, no me veas, no me veas a la cara. Entonces, ve pa'lante, no vayas a volver a ver jamás. Por eso hay entrevistas que son así. Nadie haría eso. Hay gente que le gusta ese formato. Y para que sepas, te odio. Claro. Tendrías que estar sollado pa'l coño. Exacto. Está bien, está bien. ¿Qué has hecho? Todo esto es un chiste interno, muchachos, porque pasó. Sí, sí. En algún momento, para que tampoco la gente diga que están todos locos. Están desvariando ya. Pero eso está en internet. Está en internet. Sí, está en internet. Claro. Pero, ¿qué le dije a decir? Qué bruto, qué loco ese pedo que... ¿Cómo coño se dieron cuenta de ustedes que tenían tanta química sin haber estado tanto tiempo juntos? Eso es bien raro. Bien arrecho, me parece. Eso es lo que a la gente más le impresiona, realmente. Claro. Y yo creo que nunca pensamos que iba a ser como parte de la... O sea, porque nuestra amistad se desarrolló así por Twitter toda la vida. Claro. Entonces, yo nunca pensé que iba a ser un atractivo. Eran Twitter friends. De hecho, cuando estábamos como que promocionando que nos íbamos a reunir y decíamos que no nos veíamos en el 2016, por ahí, la gente creía... O sea, mucha gente cerca nos decía como, pero eso es mentira, ¿no? O sea, porque cómo hacen ustedes para tener esa química... Pero es que a la gente le han hecho mucho daño. Si te pones a pensar, en verdad, es bastante impresionante, honestamente. ¿Tú tienes amigos que no hayas conocido todavía en persona? O sea, tipo en Twitter. No, pero he tenido gente que he conocido por redes y después los conozco en persona y somos panas. Pero ahorita ya yo conozco a la gente que ya iba a conocer. Ya no hay... ¿Ya has conocido gente en persona que conociste por redes que te cayó mal después en persona? No. ¿Nunca? No, cómo no. Tiene que haber a alguien. Tiene que haber a alguien, yo creo. No, en verdad no. Este no es mi Venezuela, contesta bien. Sí, sí, es sincero. Sí, es sincero. No, en verdad, o sea, es que siento que... Me lo reservo. Hay más chance de lo contrario, ¿eh? Ya. Sí, sí. Sobre todo si te llegas... Hay más chance de conocer a alguien en persona y te cayó mal por redes. No. Cuidado cuando... Eso me ha pasado tantas veces. Ey, yo tengo amigos aquí que no... O sea, no los tengo motivados en redes porque su personalidad no hace falta, pues. Lo peor, lo peor. Pero porque además tienen como una vaina rara en Twitter. Una doble vida. Es como que eres un hater y en persona no eres así. Yo sí he conocido mucha gente que ha peleado conmigo, por ejemplo, en redes en el pasado y después nos hacemos amigos. Tú y yo nos peleamos una vez así. ¡Ay, mi oro! Y dije, me lo voy a guardar hasta que me sienten en esa mesa. ¡Va a guardar el celular o ya! Pero no me acuerdo muy bien qué fue. Como que tú hiciste un chiste. Pero hace muchísimos años. No, pero ya va a buscar arroba a Santi. Arroba a Nacho. ¡No, no, no! 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 Pero no, fue como que tú dijiste una vaina y tú a cabrón y yo te... No, creo que eso ya no existe. Y como que yo te contesté como que... Ah, no, es que no existe. No existe. Ya. Claro. Es hace muchos años. Esa vaina pudo haber sido por lo menos en 2014. Una vaina así. Ah, coño. Hace tiempo. Inicio de Twitter. Coño, hubiese sido tan divertido encontrar eso. Porque además es personalidad este 2014. Hubiese encantado leer eso. Todos, todos eran mofoques. Todos, todos, todos tú. Yo sí trabajo. ¿Y quién tenés...? ¿Tú estás bloqueado por Ricky Martin, mamagüevo? O sea... ¿Me bloqueó Ricky Martin? ¿Sabes qué me bloqueó? ¿Qué le hiciste a la comunidad gay? Un chiste homofóbico, seguro. A mí me bloqueó. Mierda, ¿me entiendes? El que me arrepiento. Porque que Ricky Martin me bloquea a mí es una vaina que a mí me pesa. Pero fue un chiste. O sea, fue un chiste, chiste que él simplemente no lo supó. Mira, Ricky Martin y George Harris. Tienen bloqueado a Chris. Por la misma razón. No sabemos. Eso sería especular. ¿Qué? No sabemos, pero la verdad es que, o sea, lo de George también me molesta. Porque a mí me parece que es un gran comediante, ¿me entiendes? Y gran pana, amigo. Me bloquea. A lo mejor yo hice un chiste muy huevón. Claro. Todos hicimos chistes estúpidos de 2010 a 2024. Y que te lo saquen. A mí me bloqueó Dios a canales. ¿Por qué? No vale. Porque, o sea, hice un chiste como de que sus ojos no se conocían. No, coño. Se me chocó el físico. No puede. Que se la pasaban peleas o algo así. Pero ya, pero ves, esas son maneras que uno supera. Y una hay una... Claro. Y son maneras que... Ojo, shaming. En este caso. O sea, trabajamos juntos, somos amigos. Claro, claro. ¿Sabes? Pero qué loco ese peo. Qué recho. Claro. Eso es muy común. Que de repente tú en redes y te toca ver a la persona de la que fuiste hater. Y es como, hola, mucho gusto. Me ha pasado ya. Bueno, me pasó. Pero nunca en persona hay alguien que te diga que mantenga eso. Es que la gente cree que las redes sociales son una extensión de la realidad. Cuando ya yo siento, he empezado a sentir o a pensar que son dos vías paralelas. Que tienen una conexión muy grande, pero son vías paralelas. Si tú pasas mucho tiempo en redes, por ejemplo, para ti, ¿qué es la realidad? ¿Las redes o el mío? Yo siento que se solapa mucho más. O sea, la gente es como... La vida de redes y la de personas. Si tú eras un mamagüeo en Twitter, lo más probable es que tú tienes algo de mamagüeo en la vida real. Pero en Twitter puedes ser 100% mamagüeo y en tu vida real eres 10% mamagüeo. Claro, yo creo que lo importante es no quedarse... La impresión que tiene una persona en redes sociales, tú no te la puedes llevar para todo. Porque a mí me ha pasado que había un par de personas en Miami que por Twitter no me llamaban la atención. Las conocí en persona y ya somos amigos. ¿Mis amigas? No, no, amigas tuyas. Hay gente que fue al show y tal, pero hay gente que... No, 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 tú. Santiago y yo con nuestra amistad comenzó odiándonos. No, no, no. ¡Claro! Sí, sí. Odiándonos es una calle de doble sentido. Tú me odiabas a mí. Porque yo chanceaba con un carajo que a ella le gustaba. Y yo le escribí por WhatsApp y que... ¿Y tú sabías del chamo? Sí. ¿Quién estaba errado en la información de la otra persona? No, él era mí. Ah, ok. Entonces, él estaba chanceando con... En su momento era mí. Como tú que fuiste heterosexual. ¿Tú fuiste heterosexual? Bueno, yo tuve una novia hasta los 15. Y me montó cachos con mi mejor amigo. Y ahí dije, ¿sabes qué más truncada? Me cojo a mi mejor amigo. No, tú me jajas. No, tú me jajas. Y ahí me suscribí a la agenda gay. Exacto. O sea, que me cojo a mi mejor amigo. ¿Te montó cachos con tu mejor amigo? Espérate. Éramos... Y si están viendo esto, de verdad que no me interesa. Nosotros jugábamos bolíbol todos juntos. Y yo jugué bolíbol todos los años en colegio. Y yo... Pero había un equipo de hombres que yo era el único gay. Y todos eran héteros. Y uno de estos héteros, que era el capitán, era muy amigo mío. Era mi capitán. Ay. Mi capitán. Para arriba, todo el lado. Me guiado. Era el capitán del equipo. Y le llevaba como tres años a mi novia y a mí. Y cuando terminamos se la llevó. Se la ganó al capitán del equipo. Y me metí en un pedo en Twitter porque dije unas cositas feas por Twitter. Y me llevaron a la coordinación del colegio y tal. Si estoy viendo esto, perdón por... ¿Qué vuelas llevar a coordinación por Twitter? A mí me llegaron dos figuras inexistentes para nosotros. En unas elecciones de Venezuela. Yo en la rechera obviamente puse como una vaina que medio que me molestó. Como algo así. Y por algo fuera del colegio me llevaron a coordinación. Porque a una mamá no le gustó el tuiteo. No, eso no tiene nada de sentido. A mí me llevaron... ¿Bolivariano? ¿No? La rechera fue que ganó la oposición. No, pero a mí cuando me llevaron a coordinación. No, que esta persona manifestó esto y tal. Y yo le dije, ¿qué día fue esto? No, domingo, día de elecciones y tal. Y yo aquí no hay nada que hacer buen día. Claro, eso sí. ¿Qué hago yo aquí? Eso. ¿Loca? A mí me llevaron a coordinación. Por culpa de mi amiga. Porque, o sea, obviamente era otra época. Ya no pienso así. Pero hay un chame en nuestro salón que era gay. Y entonces hicimos un grupo que se llamaba... Los que piensan que César es gay. No, marico. Es que es muy maldita. De verdad. Y Tachi, mi prima, de mierda, etiqueta de un profesor que se llamaba... Ya va, Tachi es la mierda, pero tú no quisiste el grupo. No, yo no lo hice. Yo participé. Ah, tú participaste. Yo participé. Yo hacía las imágenes. Y como que lo hacía los edits. ¿Cómo era una imagen de esto? Es que es muy feo, pues. No, bueno. O sea, no lo... De esto nos arrepentimos. Sí, horrible. Él era full chiquito. Y decíamos que parecía un pingüino. Entonces yo hice como un pingüino maquillado. Pero que era horrible. Que chismo. Muy chismo. Pero es que creo que todo el mundo tiene esa etapa. Todo el mundo tiene una etapa como medio unhinged en su vida. Porque con tus amiguitos quieres que haga como el que... Ah, mira, yo hago los chistes. Exacto. Y ciertamente el camino y la madura es hacer que tú corrijas esas estupideces. Y te das cuenta que en ese momento capaz no era tan... Ahorita, obviamente, nunca haríamos una vaina similar. Pero en retrospectiva hay que también aflojar el culo y decir... En este momento un colegio tendrá el mismo nivel de maldad. Coño, yo no sé. Yo creo que no. De hecho, estamos hablando en estos días. No sé si han visto esos videos que en el recreo pasan de que... ¿Quién te gusta? Como para ti. Ping, pong. Y ya abren la opción de si es un hombre o una mujer. Y cuando dice un hombre o una mujer y tal. Que si son gays o lesbianas y tal. Nadie dice nada. Exacto. Como que ya es normal. En el pasado, no jodas. Ah, hubo uno que sí. Que el niñique démosle. Ya, pero de resto como que ya está un poquito más abierto. En el pasado, tú hubieras recibido un té parmalada en la cabeza. De aquí de así. Yo me acuerdo que... No, no, no. O sea, yo en mi colegión era así. Homofóbico. Así de coñazo porque es gay. No, no, no. No, no, pero de... Ay, sí. Yo me acuerdo que nosotros estudiamos con un niño que era gay. O sea, era burla, pues. Lo hubiera decir un día. Solamente era gay. Y todo el mundo diría que hay que salir del clóset. Y yo digo que querían... Ajá, salir del clóset. Ganamos. A mí me sacaron con lo de las fotos de Britney Spears. ¿Cómo es la baile? Este fue esto muy absurdo. Yo tenía, yo cuando, de carayito, siempre me gustaba la cocina y siempre me gustaba la repostería. Entonces, cada vez que había un evento en el colegio, yo tenía que hacer la torta. Y una vez un amigo, bueno, amigo, pendejo, me dice... No, que tengo un amigo que necesita una torta para una vaina y tal. Ah, dile que me contacte. Y resulta que el amigo era gay y lo que querían era averiguar si yo era gay a través de una torta. A través como de... ¿Te sembraron un topo? Me sembraron un topo. Y ya, claro, cuando yo empiezo a hablar con el carajo... Como que obviamente yo sí le digo que soy gay porque él era gay y tal. Y ya el carajo le sapió a todo el mundo en el colegio. ¿La quieres de vainilla, soy marico? No. Uno de los mejores beneficios de NordVPN es que si quieres comprar un pasaje en otro país, no es el país en el que estás, sino es de otro país para que te salga a un precio un poquito más económico, pues con NordVPN lo puedes hacer, incluyendo ver series, películas o contenido que esté en una plataforma que no esté en tu país. Además, no solamente los pasajes, sino que también el mismo, por ejemplo, la misma plataforma de películas o de series, hay países donde es más económico que en otros. De repente porque el dólar está distinto del peso mexicano, por ponerte un ejemplo, ahorita que está tan bajo, si pagas Netflix acá, por ponerte un ejemplo, coño, con NordVPN te sale mucho más económico. Y no solo eso, sino que también accedes al contenido que está localizado por ciertas regiones, por ejemplo. Claro. Hay páginas que solo hay en Japón, si te gusta el anime y el manga. El manga. Entonces te metes allí en NordVPN y pones la dirección. NordVPN también aguanta seis dispositivos al mismo tiempo. Imagínate. Para que compartas ahí NordVPN con... Siete teléfonos, si quieres tener, y uno vas a tener que comprarle. Es correcto. Y el precio de esto equivale a un café. A un cafecillo. Un cafecillo. Una maravilla. Entonces recuerda utilizar nordvpn.com slash edn para que seas feliz y te vaya muy bien. Sí, vas a tener unos meses ahí de gratinanga. No es nada. Ahí. La historia fea de eso es que él me invita a su casa un día y cuando yo entro a su cuarto, todas las paredes están forradas de Britney Spears. Pero no había ni un espacio en blanco. Era todas las caras de Britney Spears. Yo me fui de ahí, pues. ¿Por qué? Con Britney viéndome. Ah, que pensaba... Es que era como un cuarto como psicópata. No era así como soy fan, era como psicópata. No eran dos posters, ¿me entiendes? Eran demasiado. Era forrado. Era como la cara de ella cortada en la sinueta. Mierda. Ajá, Mbappé con Cristiano. Igualito. No, bueno, claro. La misma situación. Referencia al fútbol. Claro que eso. No sé si se acuerdan de eso. Durante el Mundial la gente decía que la novia de Mbappé era trans. Sí. Pero eso era mentira. Sí, es mentira. Ah, sí era mentira. La gente sí es fea que inventa esas cosas. Sí, pero sí que es verdad. Pero que uno piense que era verdad. Es como que es normal. ¿Cuál es el problema? Claro, claro. Las mujeres tienen pipí. ¿Cuál es el problema? Pero, este... Pero, ah, entonces hablando de ni meladillas, ¿no? Bueno, no es secreto que, para la gente que no lo sabe, ustedes tienen un podcast que se llama ni meladillas, un podcast que yo disfruto mucho. La verdad ahora es que los tengo aquí en persona. Me estoy riendo bastante, como lo suelo hacer durante una vez al mes o, digamos, dos que me siento a escucharlos. Deberían ser ocho porque estás en Patreon. Ah, ¿verdad? ¿Viste? Fea. Pero, ah, hablando de ni meladillas, hicieron un show en Miami. Yes. La verdad, ¿cómo se sintieron haciendo show en vivo? Porque una cosa es grabar a distancia, otra cosa es grabar juntos, pero otra cosa es con la gente ahí al frente. Pero, además, todas esas cosas, perdón que te interrumpa, de coñazo todas. Tipo, mucho tiempo sin verse en persona, luego grabar algo en vivo, que es una cosa completamente súper aterrador. ¿Cuánto tiene ni meladillas de tiempo? Un año y... En septiembre cumple dos años. Ok. Un año y medio. Un año y medio. Más de un año y medio. Ok. Esto es para que la gente también tenga un poquito de contexto de qué puede lograr también teniendo un podcast, ¿no? Claro. Hay gente que también, bueno, obviamente puede ser que te cueste un poquito más, ¿no? Pero a ustedes les está yendo bastante bien teniendo un año y nueve meses, no sé. Sí, sí. Y yo siento que ahí fue, o sea, como... No quiero decir como que sacamos el molde, pero fue como un podcast a distancia. La gente lo veía como una llamada de Zoom de mierda, ¿sabes? Como que fue lo que pasó en pandemia. Que mucha gente lo hizo, pero no era la meta. Claro. Y nosotros no creo que estamos buscando en ningún momento escalar a estar en el mismo sitio. Como que así funciona ni meladillas. También ese es el factor diferenciador. Y eso es lo que a la gente le gusta. A pesar de que es algo que incluso pudiese ser como que qué ladilla, ¿no? ¿Sabes? Como... Nosotros no pensamos que podía ser una leída para la gente, pero cero. A la gente le gusta eso. Yo he notado desde sus primeros episodios hasta ahora que ya tienen hasta medido el timing para no pisarse. Sí. O sea, hay... Con el delay del internet. Ajá. Porque siempre viene... Y eso, verga, es una magia. Porque yo, la vez que yo estuve con ustedes, yo dije, verga, estoy aquí, hay una magia de... Uso horarios distintos, que esa es otra. O sea, Madrid y Miami es jodido. Yo me imagino que especialmente para ti. Creo que más para EW, porque EW graba en la mitad de su día. Yo grabo el final del mío. O sea, cuando yo grabo, ya yo trabajé, hice lo que tenía que hacer y cené. ¿Cuántas horas de diferencia hay? Seis. O sea, lo que tú dices, a ella le llega seis horas después. Sí. Correcto. Ah, mierda. Así funciona. Impresionante. Así ir a la tierra. Es así la tierra, de hecho. Es plana, es plana. Pero cuando ya deciden... Cuando decían hacer el show en Viu y verse y todo ese pedo, ¿cómo fue ese proceso como mental? Porque yo lo veo y escucho, ¿sabes? Nada más de vivirlo atrás de ustedes, verga, me genera como angustia. O sea, es tipo, mierda, que arrecho un montón de vaina al mismo tiempo. Yo creo que yo me había montado en stand-up antes y he hecho impro, y Santi nunca he hecho nada en una tarima. No sé, el bachillerato, pues. ¿Qué hiciste? Cuando era hétero. Cuando era hétero. Pero era tan hétero. Tú eras el hétero que jugaba. ¿Quién ha traído el tono? Y hacía teatro hipó... Hice el niñito de Mary Poppins, que estaba... Rosa de marinerito. Ah, coño, claro. Muy hétero ya de pequeño. Ya, a mí me adoctrinaron, la verdad. Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que estás viendo mucho Disney Plus. Mira, pero podemos armar una línea cronológica de Nimela DJs, para que la gente también entienda. Nimela DJs, ustedes se conocen en Twitter. En 2011. En 2011. Que además, en 2011, ustedes tenían qué edad... Estábamos en quinto grado. 14, 15. ¿Cómo quinto grado? No, yo no sé. Repetí. Ella está borracha. De 14, 15 años. Como octavo o noveno. Ah, claro. Era época de 15 años, por ahí. Ok. Nos conocimos porque él me respondió un tuit. Y yo le dije, no me respondas, tú no eres mi amigo. Simpatiquísima, ¿no? ¿Verdad, verdad? Fea, fea. Y luego, cuando él empezó a chancear con este chamo que a mí me gustaba, yo conseguí su número y le escribí al... Habla, mariquita. Fea. Y es tan buena. Vale. Se le olvidó, se le olvidó quitar la foto. El diablo. Y yo le contesté, habla, se hizo. Eso se... Habla, se hizo. Claro, se le olvidó quitar la foto. Qué estúpida, la peor bully, ¿sabes? Claro, ni siquiera lo hizo bien. Y no sé cómo escaló y nos volvimos demasiado amigos. Coño, no sé. Algo pasó. Porque tengo un corazón. A ella le encanta decir que yo soy un pajugo, pero que yo esté aquí después de eso... Sí, claro. Bueno, pero también porque tú también... Creo que otra vez volvemos a caer en esa conclusión de vida. También uno corrige esas estupideces que uno hace en la vida. Que todos hicimos y que no vale la pena que ya se pegaba en esa mierda. Porque una evolución. Hay una idea de tu vida adolescente donde te cae mal alguien porque ves demasiado en la otra persona algo que tú no tienes o que tú quisieras para ti. Y ahorita tiene todo ese sentido. Yo tenía a su mejor amigo. Exacto. Y a su mejor amigo. O algo tuyo. O algo tuyo. Una proyección absoluta. Alguien muy parecido a ti. Realmente. Ahí empezamos... Como en 2020, la gente en Twitter empezó a decir que hiciéramos cosas juntos. Y pensamos hacer TikToks. Pero todo esto es porque también ustedes tienen una personalidad en Twitter, ¿no? Exacto. Como que empezaron a tener seguidores, no sé qué. Como que... Pero nosotros nos hicimos muy amigos como en 2016. Y acá ratolamos por FaceTime y tal. Y cada vez que yo iba a Venezuela de la universidad de vacaciones y pasaba por Miami, me buscaba al aeropuerto y como que salíamos a comer y tal. Pero luego eso como que se cayó. Bueno, nosotros nos vimos tres veces. Tres veces que tú hiciste escala por cuatro horas, ¿sabes? Yo a Santiago iba, yo le llevo a almorzar y le llevo al aeropuerto. Exacto. ¿Y cuánto tiempo tienes tú en España? Cuatro años. Ok. Nosotros nos dejamos... No nos dejamos hablar. O sea, éramos amigos, pero no hablábamos todos los días. Como de 2017 a eso, como a pandemia, como 2020. Ah, pero cuando ibas a Caracas es porque te refieres que vivías en otra ciudad de Venezuela. No, no, no. Yo vivía en Austin. Yo estudié en la universidad en Austin. Ah, él ya no lo sabía. Entonces, para ir para Venezuela tenía que pasar por Miami primero. Ok, ok. Y ahí yo me recogía del aeropuerto y tal. Empezamos a comer y venga. Y en Twitter empezamos como a jodernos mucho. Exacto. Y la gente empezó a decir, coño, hagan algo juntos. Dijimos, espera, capaz TikTok. Santiago no estaba seguro. No sabíamos cómo hacerlo a distancia. Era como, verga, pones una respuesta, la pego. Claro. Dijimos para hacer un webshow porque Santiago decía un podcast ni de vaina. Venos aquí. Y al final hicimos un video que duró como 27 minutos y fue como que, coño, si aguantamos un podcast. ¿Y el webshow cómo era? ¿Qué querían? ¿Cuál era la idea de un webshow? Era lo mismo, solo que, claro, yo tenía la imagen de que un podcast era persona sentada en una mesa con un micrófono. Yo decía, ¿cómo hacemos algo a distancia que sea un podcast? Yo realmente no lo veía. Y yo le decía, vamos a hacer episodios que sean de 10 minutos. ¿Qué puedes hablar en 10 minutos dos personas? No metes nada, no metes ninguna idea. Entonces, nada, la primera vez que grabamos, grabamos 27 minutos. Se borró. Y menos mal, porque como buenos novatos, dijimos un cojonal de nombre. ¿De qué hablaron? De Twitter. Era como el odio de Twitter. Porque teníamos los cuentos cuando a ella la quemaron por el tema de las camisas. Ni me la dije. Y cuando a mí me quemaron por lo de la bomba en Venezuela. Entonces, eso lo podemos poner. Ok, uno a la vez. Son muchas cosas. Primero, las camisas. Las camisas, ajá. Que de ahí nació el podcast también. Yo recuerdo eso. Yo recuerdo eso. Feos, la gente. Sí, tú. Cuando nosotros empezamos a pensar ni meladillas, yo hice un filtro en Instagram que decía ni meladillas. Ajá. Y la vaina empezó como que la gente la empezó a usar, me mencionaba y tal. Y dijimos, bueno, si hacemos el podcast se llama ni meladillas. Y una chamba empezó a vender unas camisas que decían ni meladillas. Y la gente me empezó a mencionar. Y yo, mal cogía, puse unos ojitos. Como que le comenté unos ojitos. Y ella me escribió por arriba. De ahí te estoy bien. Así que mira, coño, tu madre. Coño, tu madre. No puedo hacer nada, pero para que sepas que tú. No, mentira. Y la chamba me escribió para regalarme una camisa. Coño, qué pana. Y yo me reché. ¿Por qué? ¿Por mal cogía? Porque, porque, porque no. O sea, en verdad yo siento que, ¿sabes? Cuando se te van los tapones y yo ahorita lo pienso. Y en verdad la chamba no hizo nada mal. Esa frase no es que la compré, ¿sabes? Pero yo como que estaba como demasiado enajenada con la vaina. Porque estaba como super sonando. No super sonando, pero entre la gente. Y aparte la pandemia. Entonces mucha gente lo usaba en su casa. Era como que todo este peo. Y... O tú te dañaste una frase que en verdad... Que no es mía. Sí, es como decir, coño, tu madre. ¿Sabes? Claro, claro. Entonces como que peleamos ahí, no sé qué. Y la chamba, ¿y qué? Esto fue un influencer. Nunca decir su nombre. Esa es homogénea. O sea, entonces... Y cuando vas a hacer podcast con ella. Porque ya, o sea, es una historia de todos los perros. Le pidió el número y le puso. Mira, puta, ¿qué pasó? Y la caraja, como que la vaina empezó a subir y a subir y a subir. Y a mí me escribieron, me insultaron por Instagram, por Facebook. Consiguieron mi número. Yo tuve que no escribir. O sea, no tuitear como cuatro días. Porque aparte la pandemia, que la gente está demasiado activa. Claro. Si tiempo había. Sí. Y eso fue el poder de las camisas. Y cuando empezamos Nimeladillas, dije, coño, no sé si hacer lo que se llame Nimeladillas. Porque en verdad vengo con esta vaina. Porque la gente dice, que tú no es la de las camisas. Y yo dije, no. Bueno, pero... Y al final lo hicimos. Que además, en verdad, llamarse Nimeladillas también como que te me encasilla un pelo con que sea demasiado venezolano. O sea, ya. Y la verdad es que no. O sea, es como que... Y yo siento que TikTok ayuda a eso. Porque, por ejemplo, yo cuando... Ahorita yo sigo puertorriqueños que no entiendo muchas expresiones de ellos. Pero como fue escalando TikTok, siento que Nimeladillas es eso. Es como que una vaina muy venezolana que ya está súper globalizada. Sí, la puedes aprender. Exacto. Eso pasa de repente en el género urbano. Que de repente escuchas una canción de Eladio, de Eladio Carrión, por ejemplo. O de mismo Fade o de quien sea. Y de repente dice con mi chama. O con los panas. Pana no es pana. Es una palabra muy venezolana, pero también se dice en otros países. Claro. Pero digo, si hay como una homogenización... Guau. Ey. Blosario. Un homo. Léxico. De las palabras y que de repente todo... Como que todo el mundo empieza a utilizar las palabras de otros lugares, ¿no? Y uno mismo, ¿sabes? Cabrón, Rola. Y eso no te quita la experiencia. O sea, que tú... Quizás una para que yo diga, esto si es la DJ en el podcast, hay muchísimas otras cosas que vas a entender o puedes sacar por contexto. La primera persona a la que yo le vi eso fue a la Divazo. Que empezaba a usar sus palabras. Y la gente de afuera, que no es venezolana, empezaba a hablar como ella. Claro. Ah, claro. Y Vaina es venezolanísima. Es que la Divaza fue muy influyente. O sea, el disparo a la Divaza en ese entonces fue muchísimo. Fíjate ejemplo con Vaina, por ejemplo. A lo mejor se lo pegó a... Bueno, porque está... Exacto. Y después la bomba. Y lo de la bomba fue... ¿Ustedes se acuerdan de ese audio de la mujer que le manda como una nota de voz a alguien diciendo que cómo se puede ir en autobús de Ecuador a España? Ajá. Bueno, y yo hice un video reaccionando a eso. Como que tú nunca has abierto un Atlas, etc. Todo era obviamente un chiste. Y yo al final dije que en Venezuela... Y repito. Era un chiste. Que en Venezuela para... Había que empezar de cero, había que lanzar una bomba. Pero sí, estaba culero. Claro, y la gente me escribía que en Venezuela había mucha gente honesta. Que porque yo los quería matar. Que como que yo tenía una bomba en la despensa. Y la tenía agendada, ¿sabes? Bueno, no, pero o sea... O sea, sí. Es que bueno. Una lección aprendida de estos dos episodios. Es que uno... Los dos se equivocaron. Correcto. Exacto, pero está bien. Pero ojo, y para que la gente también tenga contexto, esto nos ha pasado a los cinco. Así, por Dios. Sí, y este fue un tono de comedia, obviamente. Claro, obvio. Obviamente. Es que como yo, bueno, es una bomba en Venezuela. Y no quiere matar a nadie. Claro. Y había una vieja que literalmente te decía, por favor, no lo hagas. Sí, sí, sí. Gracias a ti. De que mis nietos y tal. Eso es una locura. Eso es una locura. Es más, te digo algo. La gente vieja en Venezuela, estoy seguro de que está más casada con esa idea de que hay que tu mona... Hay que echar una bomba en los barrios. Sí, sí, sí. Hay gente que dice eso no irónico y no enjoda. Exacto. Pero a mí me parece muy loco que hay alguien que escuche eso y realmente piensa que sea verdad. Pero es que, ¿qué pasa si alguien sí lo quiere hacer? Lo verbaliza, como pasa con la gente que sí quiere ser barrios. No es necesariamente tu responsabilidad, porque evidentemente sabemos que es un chico. Ah, pero tú dices de la gente que sí, que sí tiene esa idea de la cabeza. Exacto. Tú ves, por ejemplo, vainas de tiroteos escolares y dijiste que el Instagram del bicho era y que voy mañana a las cuatro a matar a gente. Claro, pero eso es mentira. Claro, pero no vieron el caso del chamo que fue con una escopeta. Se metió en el colegio, Ivana, hicieron el lockdown. Todos los carajitos ya listos, Ivana. Y de repente no le pegó un tiro a nadie. Ah, yo vi los comentarios. Y disparó, Ivana, pero no le pegó un tiro a nadie. Entonces resulta que descubrieron su Instagram. Y la gente en los comentarios lo empezó como a hacer bullying. Así que sí, eres lo peor, no tienes puntería. Sí, aunque si no puede ser que no le pegan ni a uno. Parece un Stormtrooper de Star Wars que sabe que los bichos disparan y no le pegan a nadie. Pero era un bullying. ¿Qué pasa con él? ¿Estás preso? Sí, sí, claro. Pero era un nivel como yo dije que... Es un nivel de putrefacción social heavy. Sí, exacto. Que es como que ya, esto me adictó. Bueno, en uno de los tiroteos hubo algo full, que se fue full viral, que una niñita estuvo en dos tiroteos porque en su elementary school hubo uno y en su high school. Qué probabilidad, ¿sabes? Pero bueno, al Parkland, ¿no se llama eso? Que le llegaban cartas de amor a la cárcel. Sí, claro. La gente idealiza mucho eso. Pero entonces murió Ted Kaczynki, por ejemplo. El Unabomber. Y no me acuerdo si fue en esta mesa que echaron ese cuento o alguien, pero yo lo voy a decir igual. Perdón si era un secreto que me contaste. Alguien que yo conozco se mandaba cartas con el Unabomber. ¿Qué? ¿En serio? Sí. ¿A quién en esta mesa no fue? Yo me estoy enterando. Entonces no fue un friend que nos los contó. O sea, yo no fui. No, no, yo no me acuerdo de eso. ¿Fuiste tú? No, perdón. No es mi amigo. Yo conozco a alguien que tiene una persona conocida que se le manda cartas a los asesinos seriales y tal y ellos le responden. Sí, claro. Y tú, tipo, puedes hablar con ellos y te... Bueno, Ted Bundy era un gran ejemplo de eso. Exacto. De cómo enamoró a un montón de gente y tenía fans de verdad heavy. Y lo interesante de Ted Kaczynki, que perdón que no te interrumpa, que fue el que se murió ahorita, es que él había hecho un manifiesto que para mucha gente es un manifiesto político importante. O sea, que no era un loco, ¿me entiendes? Bueno. Bueno. Sí, o sea. La diferencia entre... Claro, tú dices, ¿no? Que cómo han admirado a un asesino serial o algo, pero luego te sientas a ver una serie de un asesino serial y qué mierda. No, no, lo que pasa es que... O admiras a Churchill, por ejemplo. En vez de romantizarlo. Sí, claro. O sea, admiras a un bicho que mató un poco de soldados nazis, ¿no? Claro. Que estaban probablemente ahí todos huevones. Lo que pasó con Jeffrey Dahmer cuando salió la serie, que la gente se empezó a disfrazar de él y tal. Y la familia de las víctimas estaba como... Claro, pero claro, veían el póster del carajo que se parecía físicamente y ya es el PTSD de estoy viendo al asesino de mi hijo. Jeffrey Dahmer con Grindr, por ejemplo, hoy en día. Vergo, y se ha hecho mucho más. Ya va. Yo tuve que dejar de... Yo en mi época en la universidad, yo estaba en un vuelo y empecé a ver el primer capítulo. Y en una escena larguísima, que es donde él tiene a su primera víctima, y la escena no corta, y es él como que cuando cierra la puerta, cuando la víctima y tal. Yo, me dio tal ataque de ansiedad por la cantidad de veces que yo hice eso en la universidad, que yo dije, la suerte que tuve que a mí no me pasó nada. Claro. Y yo pensaba, yo decía, verá, cuando yo estaba con este tipo, cuando él fue a la cocina a buscar agua, ¿quién quita volvía con un cuchillo? ¿Sabes? Es horrible. Se vuelven iconos pop, pero de una manera como muy retorcida, porque siguen siendo... Mira, Santi invita un carajo para su casa y de repente, ya vengo, Ibai, y se va y regresa con un cuchillo y el otro pano, y así, ¡ay! Estaba corriendo. Y Santi decía, no, chico, iba a picar esta torta que te hice. ¿Te gusta el cheesecake? O llegas con el cuchillo y dices, para que no te llevas a casa la gente así, eres loco, te puedes matar, eres loco. Mira, imagínate que te hubieses hecho así. Una vez me pasó en Barquisimeto, que un carajo como que me pasó buscando, y tal, y cuando me dejó me dijo, y por cierto, deberías tener más cuidado, no te montes en carros desconocidos y tal. ¿Por qué coño me dirías esto si me acabas de jambicando? Estamos justamente conociendo. Exacto. Bueno, pero ese es el punto de vista femenino también, que es interesante de cómo una de las amenazas más grandes para una mujer es un carajo. Ya, claro. Regla número uno, si tú vas a un date... ¿Para qué aprendas? ¿Para qué aprendas? Nunca jamás te busques la primera cita. Nunca jamás. Y aparte, yo cuando tengo un date, le mando mi location a dos amigas. Claro. Fijo. Y yo me acuerdo que en un date... Y el público. Se la conté al chamo y al chamo Messi que... Man, qué pálida. Yo nunca le mando mi location a un amigo. Y yo le digo, bueno, ¿por qué? Ah, tú tienes un cuento con eso, ¿no? La primera vez que salí... Yo cuando la primera vez que salí con Oca, con mi esposa, ella tenía una amiga siempre pendiente. O sea, de hecho, estaba dándonos vueltas. Qué bien. Pendiente. Porque México, en ese... Particularmente este país, con el tema de las mujeres y los feminicidios y peos, es muy, muy afincado. Y tú teniendo yo una huella digital. O sea, uno pone tu nombre y no sabe quién eres tú. Sí, pero igual. Pero imagínate la persona concretamente de la sociedad. No, no, no. Es una locura. Cualquier persona es un loco de mierda. Claro. Y no, y me parece demasiado recho su sistema de seguridad. Pero qué cagada que tenemos que llegar a un lugar donde las personas, sobre todo las mujeres, en este caso, necesitan un sistema de seguridad. Y la parte huevona de eso es que antes era como que esta cita está saliendo mal. Entonces es que mi amiga se quede por aquí para que me llame y yo me voy con ella. Pero también, ojo, aparte medio... Que viene muy de ahí, ¿no? Sí. Que me rescate. Me rescate. A mí me pasó una vez que un chamo abrió la puerta, pero el chamo era mucho más alto que yo. Y cuando me abrió la puerta, yo me cagué y me dije, no me coño, no me toques y tal. Y yo le dije, ¿y qué? ¿Qué te pasó? Y como que fue un momento de los dos vernos y que, qué palia, que tú te cagaste porque te abrí la puerta. Y qué palia que... Y fue como que le dije, verga, disculpa, le dije, no, tranquilo. Pero imagínate el cague que me dio a mí un carajo muy... Un leo gigante del lado mío. Bueno, leo gigante, qué fea. Este, marido, yo dije, este leche me va a agarrar por encima y qué coño me hace, ¿sabes? Y de sacar, de hacer dates con amigas, mi amiga y yo, Tina, hicimos una vez ir a un date las dos al mismo lugar como desconocidas. Y estábamos como que, ok, ahí estás. Íbamos al baño al mismo tiempo, ¿cómo te va? Le dije, es un huevón, ok. Y luego yo fui su Uber. Y la busqué. Y creo que me comentaste que lo tenía Trippin, el sistema de... En el baño de las mujeres había un cartel de, pide este trago si necesitas ayuda con tal cosa. Sí, eso lo he visto varios. Entonces, vas a la barra y si pides tal trago, ya saben que... El trago, se llama este carajo, me va a matar. ¿Para qué se es por... Muy sutil el mensaje. Sí, es mejor otro nombre. No, se llama Angel no sé qué vaina. Es famoso. Ah, es un nombre específico para... Pero cada lo que viene... El póster que yo vi debe variarse en unos lugares. Claro. En estos días también vi, por ejemplo, que hay una señal que es como así. Como un pedo así. Para TikTok y así. Ajá, que de repente si vas caminando y de repente una tipa te hace así, tú dices, ¿qué? Bueno, a mí me ha pasado diciendo... Cuando yo llegué a México estaba el silbato. El rape whistle. ¡Ey! El rape whistle, ¿verdad? Había un silbato acá que no sé si pasó. Eso era cuando te están violando. Como que estabas en peligro en la calle. A mí me ha pasado, por ejemplo, rumbiando. Veo a una chama que está rascada y estaba hablando con un chamo. Y yo como que cruzo la mirada con ella y le digo, bien y tal. Y muchas veces la agarraba y le digo... Ay, una vez me acuerdo que hice como que el carajo no la soltaba. Y dije como que... Como si yo me fue zombie. Estoy vomitando. Y que, ay, perdón, mi amiga está aquí. El baile. No, tranquilo. Ya. Y eso pasa full. Es como que tienes que tener... Bueno, casi me lo hiciste a mí. Que me salvaste del beso que me querían dar. No, yo ese día... ¿Un tipo te quería dar un beso? O sea, yo estaba ahí que déjenlo. Fuimos a rumbear a Miami. Claro. Para que la gente sepa. Sí. Estamos sentados y tal, no sé qué. No, vamos a decir el sitio. Pero cuando yo iba me han tratado muy bien. Sí, sí, siempre. Sí. Y se me acercó un tipo, ¿no? Y me... Como que me agarró. O sea... Fue así. O sea, Leo está aquí. El bicho lo agarra por la cara aquí y le empieza a hablar así. No vale. ¿Por qué es eso, pa? Y yo agarro y literalmente yo le digo a Tina. Ponte a un lado el Leo y yo el otro. Y las dos así. Me encanta que Tina así y Leo así. O sea, le dije como que échate pa' allá, vale. Y el bicho así como que... Ah, vaina. No se puede dar un beso a la gente. Para Leo tamoniao. Sí, sí, sí. Claro, quedé así. Claro, de bola. Pero es que fue... Él cree que eres así, pero tú... O sea, quedé así, pero es porque el bicho me estaba tocando la cara sin conocerme. O sea, no sé si es que me iba a decir algo, no sé nada. O sea, pero fue raro. Y ese día hablamos que una vez a ti te dijeron como que... Este... Ay, Leo, sé que no te gusta que te toquen, pero te va a saludar. Te toco igual. Y es como... ¿Qué coño? No, o sea, ¿qué coño cree la gente? Es como... Nadie tocaría a un desconocido random si me saludas y son... O sea, y me tratas bien, no hay pego. Pero además te digo algo. Me da demasiada rechera que la gente me diga eso. Porque es mentira. Sí. Y que yo sé que no te gusta que te toquen... Gatita también te lo deben haber dicho. Ahí me dicen que yo sé que a ti no te gusta que te pidas fotos cuando estás comiendo. Pero eso es mentira. O sea, lo mío es mentira. Lo tuyo es verdad. O sea, cuando estás comiendo yo siempre digo como que... Todo esta parte de ustedes saben comer. Pero entonces después de ustedes en pandemia se conocen y decían después de no más hacer un podcast. Ajá. Creo que sí. Que de hecho cuando saques con Instagram tienes como una cuenta de... Como de business y te dice que tienes que poner. Se llama entretenimiento. Y ella puso podcast y yo me quitas esa... Esto no es un podcast, eres loca. Porque te daba ladilla la idea de los... Te parecía que había muchos podcasts. ¿Cuál era tu... Como tu adversión? Como que no le veía entrada y tenía una idea muy específica de lo que era un podcast. Entonces yo decía, siento que vamos a entrar a un mercado en el que realmente no estamos entrando. Entonces estamos como inventando. Y algo que a mí siempre me ha traumatizado es como... O sea, no pasar pena en internet. Pero cuando haces una vaina mal hecha, entonces sacas algo ahí chavacano. Entonces yo digo, no quiero ser... Yo he visto muchos proyectos que yo digo como que... Coño, te faltó un poquito más de idea antes de llegarle. Y yo no quería ser esa persona. Yo quería sacar algo bueno. Son productos bien hechos. Claro, porque es demasiado probable que te rindas en dos meses. Si no es así, no encuentras ese momentito. Y lo desarrollamos como por seis meses. Nosotros empezamos a hablar como en febrero. Luego tú te fuiste a operar y tuvimos que esperar como que todo eso. Nosotros empezamos a hablar en febrero del nombre y tal. Y el primer episodio se grabó en julio. Y salió en septiembre. Bueno, por eso habla bien de que hay como una constancia ya, inclusive, que no sale el proyecto. Pero estamos ahí pensándolo, mejorándolo. Una idea bien sólida, la verdad, que es lo que quería decir. Hay un diagrama bien interesante entre... Necesito que esto sea un buen producto porque también funciona y le guste a la gente. Y simplemente ponerlo ahí afuera para que la gente lo vea. Claro. Si te quedas en uno de los dos lugares es como que... Eso es cuando la gente hace un proyecto a medias y dice que no, yo igual estoy haciendo porque estoy tripeando. No lo subas, es mentira. O sea, si tú estás haciendo un proyecto y lo estás sacando al público, tu meta es que alguien lo vea. O sea, eso de no, lo hago por tripear, no te creo. Es que son dos cosas diferentes que las dos pueden convivir en el mismo sitio. O sea, generalmente tú claramente... Claro que quieres que lo vean. Claro que quieres que tenga éxito. Pero al mismo tiempo también hay un ímpetu de esto me lo tripeo y por eso lo hago. Pero lo que puede ser desmotivante para seguir haciéndolo es que no comienzas a ver los resultados que tú esperabas. También eso es un escudo como para, si no lo logro, poder decir que estoy tripeando y ya. Ah, yo lo voy a escribir y si me responde que me responda. Si no, bueno, que siga cogiendo con el otro. Pero llega un punto que para lograrlo tienes que ir haciendo más y más y más. Y mientras haces más y más y más te requiere mucho más tiempo. Entonces ya cuando tú estás viendo la cantidad de tiempo que le inviertes, coño, ya para la... por amor al arte ya no da, ¿sabes? Como que, por ejemplo, yo no podía hacerlo por amor al arte porque antes nuestra... Yo grababa a las 12 de la noche después de trabajar todo el día. Entonces yo me trasnochaba. Entonces yo decía, mira, yo no voy a perder sueño por algo que no me va a dar. ¿Qué es lo que hace cada uno? Yo soy merchandiser, una marca de comiendas. Yo visito supermercados y veo que todo esté bien. Y yo hago control de calidad de comunicaciones en una empresa de eventos. O sea, comunicaciones con los usuarios. Es una aplicación. Y comunicaciones con los usuarios. Entonces básicamente yo encuentro los errores de la gente y se los corrijo. Su pasión. Ah, mierda, qué rechazo. También lo hace conmigo. Es un trabajo sumamente ingrato porque, claro, tu trabajo es encontrar los errores de los demás. Todo el mundo te odia. Pero para eso me pagan. Y ya, tengo una pregunta con ustedes. Porque últimamente a mí me ha pasado que mucho... Social Media Manager. Ok. Community. Me ha pasado que mucha gente me escribe como, mira, para recomendaciones de podcast y me comentan que están grabando un verguero de episodios y luego subir. Y nosotros nunca hicimos eso. Y ustedes llegaron a grabar tres. Ajá, como hace una temporada que grabaron 26 y boom, lo sacan. No, nunca hicimos eso. O sea, tiene sus ventajas porque ya no tienes que preocuparte porque el contenido está ahí, pero tiene una desventaja muy grande. No tiene feedback. El feedback. Y que no hay una evolución natural y constante, tanto con la gente de feedback, sino de lo que tú estás viendo y lo que va saliendo. ¿Sabes qué es una la idea? O sea, que tú hagas eso con 26 episodios. Y en el episodio número 7 te das cuenta de muchas cosas que tienes que mejorar. Son muy largos. Te vas a tener que calar 19 episodios más a esperar a que salga el segundo lote y es como... Y se va a estancar. De las cosas que no puedes cambiar en postproducción. Porque además yo siento que la clave es, coño, nosotros grabamos... Tenemos cuatro adelantados normalmente, algo así. Entonces ya tienes la respuesta de la gente, mira, comentaron esto, esto les gustó, esto no. Pero grabar 26... Porque además siento que es demasiado desmotivante el esfuerzo para luego decir que... Y también hay un... La conversación evidentemente también va a girar en torno a current events eventualmente. Entonces es muy difícil. Es como que dentro de 26 episodios estemos hablando, no sé, de la reina. Hay podcast scripted que sí lo pueden hacer. Eso es perfecto. Pero eso tiene un... Nosotros mismos lo hemos vivido. Eso tiene un límite. Las veces que nosotros hemos grabado muchos episodios al mismo tiempo es o porque estamos de gira o porque tenemos un viaje por medio o algo por el estilo porque nosotros tenemos una regla personal de no puede faltar episodios. De hecho, yo... O sea, ahí creo que los tres, capaz los cinco, estamos... Nosotros no creemos en eso de las temporadas de podcast. Porque, ojo, y buenísimo el que lo hace. No estoy diciendo que sea la correcta o lo incorrecto, sino que nosotros creemos que este es un formato que exige que tú estés... Tengas un ritmo de trabajo casi diario. Independientemente de graves o no, incluso. Entonces, claro, cuando tú adelantas 26 episodios, cool, pero se vuelve como muy impersonal. Y a medida que hay más competencia, a medida que hay más saturación de gente haciendo podcast, contenido, lo que sea, es más difícil que tú digas con 10 yo voy a lograr algo porque no va a hacer nada. Y tú tienes que asegurarte de tú pasar a ser parte de la rutina semanal de esa persona. Entonces, a nosotros nos pasa mucho. Es como que los martes en mi casa veo tal, los viernes de la noche estoy con mi novio, pedimos comida y lo vemos. Pero yo veo muchos... O sea, veo muchos posts así como en Twitter. Es como que, hey, este tal día sacamos episodio y tal. Esa persona va a estar pendiente de ti porque no te tiene en mente todo el rato. Todo es cuando le provoque. Pero ¿sabes qué es el de que le funciona? Y me llama mucho la atención eso porque yo pienso igual que tú, pero de repente... La Ibaza es curioso. La Ibaza tiene... No, Call Her Daddy. Ajá, ajá. Es como que cuando... Alex Cooper, cuando tiene como un episodio cool con alguien, es que de repente lo lanza un día. O sea, no es como... Ella tiene una audiencia captiva y una vaina tan bien formada. Claro, pero ella tiene... Ella tiene los... Y el equipo de Spotify. Claro, ella tiene, a diferencia de la mayoría de nosotros y obviamente de la gente que sigue este tipo de proyectos. Alex Cooper tiene un proyecto que no solamente tiene el backing de... Bueno, primero de Barstool antes y luego Solo y luego Spotify. Tiene millones de dólares de por medio. O sea, no es... Tiene unos accesos y tiene unas libertades, coño, que puede... Que yo creo que... No sé si nosotros nos comportáramos... Si tuviéramos esas oportunidades. Igual, no lo sé. Cuando tienes un músculo que te empuja y ya dependes de... No dependes de ti mismo, es como... Es que no vas a sacar episodio en una semana, pero la semana que ya tengo a John Mayer, es como que... Claro, así, así. Yo creo que también es un caso muy particular. O sea, es como cuando la gente dice yo no voy a estudiar porque Steve Jobs solo no lo hizo. Es como... Coño, lo más probado es que tú. Exacto. Exacto. ¿Qué opinan ustedes de la gente que dice voy a dar a hacer un podcast? Pero hay muchos podcasts por ahí. Este se va a llamar... Otro podcast más. Esto es verídico. En esta sección se llama Los tweets de Chris. Pero es que sí, yo dije, le tengo que decir en el podcast porque sentí que no recibió hate el tweet. O la idea, porque es verdad. Es 100% claro. Yo estoy ahí contigo. En el sentido de que no le tengas... No es como... No atacando los podcasts que se llaman así. No, cero. Si no más bien, creen tu mierda. Exacto. Pero es que eso también es otra manera de escudarse de que, sí, ¿sabes? De que no funcione ahí. Claro. Pero, coño, creen tu vaina. Ponle tu nombre ahí, tu cachicamito. Es que yo siento que lo... Y probablemente a ustedes les pasó. Cuando... O sea, cuando nosotros empezamos Nivel de DJs, yo nunca dudé que iba a ser un palo. Y yo creo que cuando tú empiezas un proyecto, tienes que estar... Tienes que estar en esa actitud. Llevándole, ¿sabes? Diciéndole... Y puede no ser un palo. Pero tú tienes que creértelo al menos para venderlo. Y yo, por ejemplo, cuando hablo en las historias y la gente me pregunta, yo les digo... La gente habla y que... Bueno, no quiero hacer spam. Disculpen, me voy a alargar. Marica, si tú crees en lo que estás diciendo, no tienes que pedirle disculpas a la gente por hablar. La gente te quiere escuchar. Yo soy muy así. Yo pienso que a veces, coño, si me lanzo un spam, la gente me deja de parábola un pelín. Pero es porque la gente no está acostumbrada a que yo hable tanto en stories. Y de repente me lanzo una semana seguida publicando 100 stories cada día. Siento que sí puedo alargar a la gente. Pero es una vaina de inseguridad mía. Sí, claro. Con el humor. Yo muchas veces... Y mis amigas que empiezan les digo, Marica, no le pidas disculpas a la gente. O sea, es un honor escucharte. Créete eso y que la gente diga... Que eso, que la gente seguro estará verga. Al fin, Leo está montando más. Confante conmigo. Yo monto mucho más que ellos. Perdón que te interrumpa, pero también al final la gente sabe... Y yo lo he vivido. Creo que todos los hemos vivido. Ellos saben que este es nuestro trabajo. Tenemos que promocionar nuestras vainas. Tyler The Creator tuvo una entrevista muy arrecha que hablaba de eso. De cómo él vendía sus vainas y cómo decía, por ejemplo, como un rapero amigo de él, que si no, es que me da pena porque no sé qué, que se respeta y está bien. Pero él decía, mamá, yo salgo a la calle y le tiro mi disco en la cara a la gente. O sea, tipo, escúchalo, por favor. ¿Sabes? Tripea. Ve a defender tu mierda. Ve a tripear. Y eso me parece tan valioso y tan arrecho. Y a mí también me da culillo. O sea, lo que es donde yo creo que pierde un poco la vaina es cuando de repente eres una persona que tiene muchas alianzas comerciales en Instagram, por ejemplo. Tienes un montón de clientes sin criticar a la gente que lo hace. Ahí sí siento que es distinto porque no es tuyo. Gracias a Inversiones Cristifem por regalarme este silicón para la pared que tiene un hueco. Ajá. Esa vaina. Válido. Y buenísimo. Qué bueno que nos puedas pagar por un maldito silicón. Pero en el sentido correcto es si es tuyo, coño, te lo compro y me monto. Me lo tripeo. Me tripeo que hables de ti y de tus vainas. Porque para eso te sigo. A mí una vez de esos intercambios una chame que coño te quería hacer llegar algo y me quería un tres leches pero un tres leches tipo un shot de boda. Tipo, me mandó la foto. Dejen de hacer eso. Ya está. No, y además como que yo como que coño, mándame dos, tres leches de boda. O sea, me dijeron un chido. Toma, pasa tres historias y un post. Dejen de inventar los postres. Un detalle. Exacto. Pero lo que te iba a decir de eso, yo creo que pasa mucho cuando tú empiezas a hacer un proyecto, tu primer público es tu público natural. Tu mamá, tu tía y tu abuela y ellas se van a la de ella. Pero tienes que saber que tu éxito no puede depender de eso. O sea, yo tengo amigas que me dicen marica, yo no ni me la de ella. Y yo, coño, qué bueno que no te necesito. O sea, sumas. Pero yo no puedo decir y que, coño, que arrechera, mis tres primos no lo ven. Ah, no, pero se ve a cero. Mira este pedazo y te mandan unos postres, es un emprendimiento en Miami, así, ¿verdad? Y la persona que recibió la vaina no, la también fue en inglés, ¿no? Se le mandaron la vaina y dice, gracias, mis amigas de Blues Mad Desert. No, 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 no. Eso me ha pasado. ¿Qué sintieron cuando lanzaron el primer episodio? Es el desierto de los Blues Mad Desert. Claro, dice eso. ¿Qué sintieron cuando lanzaron el primer episodio y empezó el feedback de la gente? ¿Hubo nerviositos o hubo más como...? Yo creo que hubo nerviositos. O sea, hubo nervios de que nos cancelaran otra vez. Sí, ese fue. Por cualquier opinión, pero en el primer... Se juntó la bomba con la camisa. Literal. Agárrense. Y nos la digan. Y luego nosotros en el episodio 100 reaccionamos al primer episodio. Y cada vez que veíamos nosotros... ¿Cómo haces tú ahorita? Como que no, que la gente con la publicidad no es hate a la gente que hace publicidad. Eso ya lo hacíamos automático por ese miedo que teníamos de que nos cancelaran. Y siempre le hemos tenido clara y yo nunca he visto un episodio que yo diga, nos vas a cancelar por esto. Pero tampoco, tampoco es miedo que te cancelen. Es que tú también cambiaste. O sea, tú de verdad cuando dices... Yo no quiero que la gente que hace su publicidad y que, coño, yo no sé en qué posición está. No sé si está viviendo de esa vaina. No sé si... ¿Entiendes? Trato de ponerme... No es lo mismo que te cancelen a que te funen. Y no todo el mundo también hace intercambios. O sea, puede ser que de repente... No es que no puedas pagar por un silicón. Capaz la marca de silicón te está pagando bien por hacer un regreso. Exacto. Entonces, claro, tú puedes hacer tu chiste así, tú y tu vaina. Pero cuando uno ya tiene automático ese... No es hate para... No es miedo que te cancelen. Es porque ya tú realmente piensas que no esa persona no está haciendo algo mal. ¿Sabes qué? Dijiste ahorita, Naina, como que... Uno tiene como un primer público siempre que son tus mamás, tus tías, no sé qué. Y ustedes me dan la impresión que tienen un coñazo de amigos. No sé por qué. O sea, es como gente que los rodea como... Muchísimo. Es que, ¿sabes qué siento yo? Que ni me la díyes. Entró como en un hueco que había... O sea, habían podcasts como Escuela de Nada y habían podcasts como para gente mayor o gente menor. Pero la gente de nuestra edad, que es como 25... De hecho, es nuestro público más grande, no tenían. O sea, como... No tenían tantas opciones. Era Escuela de Nada, realmente. Entonces, cuando llegamos ahí y siento que nuestro podcast es muy para mujeres. Hay muchas mujeres que les gusta. Mujeres y LGBT. O sea, mucha gente que no tenía un podcast que consumir, que no es que tiene que haber. Pero nosotros vimos ese hueco y nos metimos ahí. Y también yo siempre le digo a Evo, a nosotros nuestro impulso fue que mucha gente en Twitter nos decía, hagan algo juntos. Y ya tú sabes, esta gente te quiere escuchar. Pero luego, cuando tú eres una persona que no tienes presencia en redes sociales y tal y quieres hacer un podcast, tienes que al menos lanzarte un pelo antes a tener un público. Porque, por ejemplo, si yo estoy en YouTube y llevo la cara a Eugenio y yo, verga, esta chama fue... Yo vi un video de ella, el de las guayabas, en Twitter el otro día. Déjame que hice aquí. Es diferente a una persona que conoces desde cero que no creo que lo vayas a querer escuchar. Y eso a mí me parece demasiado valiente la gente que lanza un podcast sin tener nada. O sea, decir... Y habrá quien lo haga y lo logre, pero siento que es un público más lento. Es peluísimo, pero también está cool que la gente entienda que detrás de todo esto hay algo. Claro. Que es Twitter en este caso, ¿no? Claro. Twitter 100%. Hay gente que se arriesga, ¿no? Que uno tenga un coño y lo voy a hacer un podcast. Exacto. Esa es la parte interesante. Por ejemplo, yo siento que YouTube es la mejor red social. O sea, 100%. Es donde hay contenido interesante. Por ejemplo, alguien que tiene... No sé, yo he visto en YouTube grandes ensayos de subsession, por ejemplo. Grandes ensayos en video de un canal que tiene 100 suscriptores. Y hay gente que tú dices, claro, de repente están en ese proceso de competir y de diferenciarse, pero es un contenido verga valioso, interesante. Yo, por ejemplo, en mi caso, cuando yo digo, bueno, escuela, ¿no somos nosotros tres hablando paja? Bueno, vamos a ser los que mejor paja hablan en el mundo. Bueno, a nosotros... O sea, es como tratar de ver cómo coño le sumas tú a tu proyecto, a lo que estás haciendo, una vaina que te diferencia por encima de los demás. Hacer tu propio carril, claro. Porque lo que tú decías de hacer otro podcast más. Tú no ves a un director de cine que hace para que voy a hacer otra película si hay tantas películas. Haz tu propia película y haz tu propio podcast. Pero hay mucha gente que en vez de... O sea, eso no te va a funcionar, tiene que ser el tuyo. Pero ojo, la inspiración es muy importante. 100%. O sea, hay gente que... Y eso cada vez que yo lo veo, yo antes podría haber sido un poquito, capaz un poquito más hater con ese comentario, capaz me lo tomaba distinto. Pero ahora, por ejemplo, veo muchos podcasts que se agarraron de repente un poco del blueprint de Escuela de Nada, no que se copien ni nada por el estilo. Por ejemplo, me parece la vaina más arrecha del mundo. Me genera como un orgullo rarísimo de unos chamos que no conozco. A mí eso nunca me ha molestado, pero sí pienso que no les beneficia tanto a ellos. Pero lo van siguiendo en el camino. Claro, eso es una vaina que... O sea, todo el mundo comienza como teniendo un referente muy frontal, pero sí es importante que también te diferencies un poco. Yo creo que ahí tienen que ver también el... O sea, como otra vez como la seguridad que tienes de tu proyecto. O sea, yo siento que, por ejemplo, ustedes cambiaron el rumbo de los thumbnails. Los thumbnails de Escuela de Nada generaron como que un camino en los thumbnails. como una estética específica. Y nosotros que tenemos un podcast de lo... Qué bella. Perdón. Este, un podcast a distancia. Un podcast a distancia. Sí, esto es culpa de tres. Para que también quede de su mérito. Tres, un gran diseñador que trabajó en la primera etapa de Escuela de Nada y fue el que le dio como identidad gráfica que ahorita un coñazo de podcast tienen. Claro. Y como que tú lo puedes tomar como una copia o decir, qué bola es que yo cambié el rumbo de un rubro. ¿Sabes? Como nosotros que estamos a distancia han empezado seguidores que nos dicen y uno es demasiado cuchi y me dijo, mira, no quiero que piensen que me estoy copiando de ustedes, pero tengo un amigo de Twitter a distancia y quiero hacer un podcast con él y le digo, yo no lo voy a ver como copia, más bien qué recho que yo te haya permitido a ti hacer esa vaina y tú no estás creyendo en tu proyecto porque viste algo en nosotros, ¿sabes? Es especial. Es muy recho. Ustedes, por ejemplo, uno pensaría que cuando uno se junta y tiene un proyecto, nosotros tres que nos vemos todos los días a toda hora, ya es ladillísima, de hecho. No se saludan, eso me llama a ser la recicida. En este caso, ustedes que no se ven, ¿pasa eso un poco? No, yo hablo con San Diego todo el día y tú ahora. No sé feo. O sea, no es que pasa, pero si es un momento que es como, o sea, a nosotros nos pasa mucho que los fines de semana dejamos de hablar. Yo siempre juego de Eugenia con eso. Pero es una regla personal. No, es como algo más, Eugenia tiene una vida mucho más activa que la mía. Santiago es una mujer. Entonces Eugenia, como sale todo el fin de semana. Lo vi en la autopista. Estaba así, estaba esperándolo así. ¿Y sabe qué es lo peor? Lo dice él o lo digo yo. Y que ahí viene, ahí viene, ahí viene. Pero Eugenia está mucho más ocupada, entonces como que los fines de semana son cosas muy puntuales, pero nos damos ese descanso. O sea, no hablamos tanto porque yo lo descuido, es lo que estás tratando de decir. No, no es eso, pero si es verdad que llega un punto en que, por ejemplo, en estos días grabamos tres episodios back to back y nos montamos en el carro y fue, cállate, de hecho ayer, coño, ayer nos paramos a las cuatro de la mañana, tuvimos un vuelo juntos y estuvimos todo el día juntos y en la noche yo le dije como, vamos a hacer silencio un ratico. No, 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 marico, fue burda, hijo de puta, fue burda, hijo de puta. Pero, pero se entiende, pero, igualito, no, yo estoy demasiado al fondo hoy. Tiene que ser válido decir a una persona que no quieres hablar y que no te ofenda. maldita manera, maldita manera, yo estaba así, man, yo ayer, fuimos en un Uber de media hora, me dormí, estuvimos en la vaina, devolviéndonos del Uber, me dormí, marica, ya pasó la mitad del día, llévalo del telé, y me dice, coño, no, 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 yo estaba seteando unas cosas en un episodio y ella empezó a mostrarme unos outfits que se quería poner y yo, mira, o no tengo la cabeza para que todo, vamos a ver, y se cayó la media hora y yo le hablaba y me hacía así. y me escribía en el teléfono un mensaje que decía con Comic Sans, cuidado con lo que deseas y no me habló hasta que la hora se cumplió. le dije, porque aparte te lo dije, le dije, ¿tú quieres que yo me calle? Comic Sans, es que le dió el toque. Claro, claro. No, no fue súper boomer, me tomé un selfie y puse el Comic Sans antes, no sé yo. Pero le dije, ¿tú quieres que me calle, pana? Me voy a callar, sí, hasta las siete y media que nos vayan a buscar. Pero es que a eso me refiero yo con la idísima que puse mi ejemplo, lo que es que, coño, hay veces que nos vemos demasiado y te hablamos demasiado. Tenemos que, no sé. Santiago reveló la regla, no saludarnos. O sea, mil horas de contenido públicas, o sea, es como un coño. Eso son malas las que no estamos grabando. Claro. Puede ser agotador, en verdad. O sea, hay veces que nos vamos de viaje y cuando volvemos y es demasiado recho. Pero hay otras que también es como, mierda, es duro. O sea, nosotros no vemos más que casi que tú ves a Oca, que yo veo a Bane, o sea, es como que yo veo el espejo. Que yo veo... Qué bello. Qué lindo. Ahí hubo sonidos en la otra mesa. Tenía pensión que no se lanzaba la lástima, la lástima. Es que estoy soltero y mis DMs están abiertos, casuales, no lo sé. Qué bello. Christopher Lasting. Pero yo, por ejemplo, yo ahorita que estoy conviviendo con Santi, yo sé que es mi compañero de trabajo perfecto y somos socios y buenísimos, pero yo creo que si viésemos en la misma ciudad, nuestras divinas vidas no serían... O sea, no seríamos amigos de todos los fines de semana. Exacto. Como que... Y probablemente ustedes tampoco lo saben. Pero tienen una química evidente, muy fuerte. O sea, es como que verlos en persona, porque yo todavía conocí a ti en Madrid y a ti te conocí en Miami hace tiempo. Cuando no existía escuela de nada. Cuando no existía escuela de nada. Qué buenos tiempos. Eso cuando estás en Miami que... Entonces, yo conozco a Camila, tu hermana, que la conocí primero, creo. En Caracas. En Caracas. Claro, Camila... La primera vez que yo vi a Camila haciendo stand-up, me impresionó, me gustó mucho su forma de hacer stand-up. Ah, pero me dias muy buenas. Camila es increíble. Muy buena. Sí, sí, sí. La queremos. Sí, sí. Familia talentosa. Los cis. Sí. Grandes llaves. Sí, también. Sí son. No pasó colado. Sí, sí, sí. Pero, este... Nada, si tienen una química evidente que se transmite en el podcast y por eso les va bien, pero también en persona, ¿no? Entonces, probablemente, sí serían más cómodos a vernos aquí, traemos las experiencias de lo que nos pasó, nos cagamos de la risa. Pero, evidentemente, también, ese balance de... esa diferencia de personalidades hace que sea tan cool. Y ustedes también. Porque si nosotros fuéramos iguales, en verdad, fueron una cagada. Igual que ustedes, son muy distintos en ese sentido, ¿sabes? Entre nosotros tres, cada quien además tiene como obviamente su propia vida y como que diagramas de venta el cual donde, por ejemplo, hay un plan, donde, por ejemplo, el plan deportista, deportivo, coño, Cris y Leo siempre están en un peo, por ejemplo. ahorita Leo y yo vamos al concierto, Cris y yo de repente vamos al cine a las dos o al mediodía. O sea, hay como que vainas, hay como vainas, como que cada quien puede armar su pequeña mini dinámica independiente a pesar de todo el tiempo que pasamos juntos. A lo mejor funcionan las parejas poliamor, a lo mejor funcionan así, me acabo de dar cuenta. Ok, puede ser. Yo no he conocido la primera pareja poliamor que cuando... Sea bonita. ...entra alguien... Que cuando entra alguien no es para arreglar la relación de los otros. Ya va. ¿Sabes qué? Qué feo, qué feo. Tengo un amigo que estaba en una relación abierta y terminaron porque el bicho le montó cachos y le dije no entiendo. Ah, porque no fue... No hubo acuerdo. Sí, exacto. Y yo digo, verga, si ya estás en una relación abierta y la romperas un coño de tu madre. Sí, es verdad. O sea, que ya te tiendes que esa paja no. Es que ya lo que te gusta es ese peo. Claro. Te gusta el peo. Es como cuando tú conoces a... Esto es una vida que yo lo he visto tanto en la vida. Es como que conoces una chama o un chamo. Y esa persona te dice ¿Cómo es una relación abierta o lo que tú quieras? Pero, coño, con esa persona no. Ya está prohibido. Ya está prohibido, ¿verdad? Pero que te sembró eso. Hay una lista negra. Claro. 100%. O sea, esa persona a la que tú le tenías miedo y tal. O sea, si terminas una relación en buenos términos también como que tú le dices tú puedes hacer lo que te dé la gana pero este carajo que nunca me cayó bien y que siempre te tuvo ganas cuando éramos novios con él no te metas. Con ese vas a coger. Con ese. Claro, y con ese es el primero con el que vas a coger porque es como siempre hubo unas ganas ahí de... Y ustedes piensan novia, novia o exnovia o exnovia intocable. Como que no importa, yo estoy bien, tengo otro novio pero no te puedes agarrar a esa persona que yo me agarré. A mí eso es como que ya... Tiene un título de propiedad con una persona, ¿me entiendes? Pero hace mucha gente. Bueno, pero también es como medio... También a medida que vas creciendo te vas saliendo culo. Claro. Es como ya hay un punto en el que te... Hay unos casos por ahí que yo he visto, por ejemplo, de... Era la amiga de una pareja que tuvieron siete años juntos. Terminó la pareja y ¿con quién se empató? Con la amiga. Pero piénselo, probablemente construyeron una burda de buena relación. O sea, si siempre salíamos los cuatro, los tres... Llega cierto punto de la edad donde la gente empieza a decir pero es que ya la conozco. Como, ¿para qué voy a empezar a conocer a alguien de cero si ya conozco a eso? Ya tengo un camino de recorrido ahí fino que... Bueno, hay gente que se casa por eso. Eso es decirle a alguien tu color favorito y tal vez... Y cuéntame, ¿qué te gusta comer hamburguesa? Bueno, pues bueno... No, van a... Mira, hay algo que han grabado que han borrado porque fue horrible. Ya estamos en Patreon para que sepan. Ok. Borrado... A propósito, no. Accidental es su... Responsabilidad. Lo que ella hace, pues. Es su cosita, lo que ella aporta al podcast. O sea, tú eres el Daniel de Nymelaí. Yo... O sea, me pasó como tres veces. Que borré el episodio sin querer. Con... Y ya tuvimos que... Esto estuvo de pinguisia porque entonces ya eran las doce de la noche y yo me tenía que volver a sentar a hacer los mismos chistes. Y fue conmiquísimo porque le dije, no me vas a querer, lo subí, no se subió. Y me dice... Y me acuerdo el mensaje que era, esto no otra vez. Y me mandó otra vez, esto no otra vez. De hecho, eso fue... La última vez que nos pasó fue el día que grabamos el Miss Villaladilla que nos vestimos como de traje y de vestido y tal. Y yo estaba con el traje... Imagínate, doce de la noche, una pajarita puesta en un escritorio. Con la luz. Y alayna un poquito denigrante y tal. Y cuando me siento, la caraja me dice... No, que lo borré. Y literalmente le dije, me tengo que ir a ver televisión como 10 minutos y me tengo que... Porque estaba, de verdad, la iba a matar, pues. Y me tenía que reír. Era una vaina en un episodio que tenía un poquito más de whatsapp que los demás. Y me tuve que ir y luego volví a respirar porque, coño... Que yo creo que eso, en esta vaina que uno habla tanto, es demasiado importante tener la escasez de marico. O sea, no como tú que eres hijo de puta, pero cuando lo haces de buena manera... ¿Ayer? No, ayer eso fue y yo estoy tan de acuerdo conmigo que esa vaina es válida. Porque son cuatro hombres, hijos de puta. Son cuatro. Sí. Que vos la estás comiendo así y tu novia... Bueno, ¿y sabes lo que me dijo él? Que como es posible que los reportes que yo le tenía no estaban impresos en azul sino en negro. Entonces yo le dije, mi amor... Es que... Eso explica... Eso explica muchas cosas. Mordita. Pero tú también tienes que saber cuando alguien no quiere hablar. Mira este pedo así, está hablando. Entonces yo le dije, no sé qué, tú te lo sabes que le haces así. Entonces yo le dije... No, te metió un coñazo. Yo tenía un ex que cuando nos poníamos a pelear el licho me decía, no te voy a dar cuerda. Y yo le respondí y me decía, no te voy a dar cuerda. Marique, yo tenía que discutir porque no, me quedé sin pila. Pelea tú solo. Y si se arrechaba y me escribía R para ti. Pero tú eres mechacorta. Tú también. Yo solía ser mechacorta. Sí, señor. Yo solía ser... Piquito de mano. Dale, piquito de mano. Ah, mira, piquito de mano. ¿Hasías? Claro. Yo solía ser mechacorta. Es verdad. Sobre todo en redes. Imagínate que tú y yo peleamos. Pero he encontrado paz. Fíjate. Y nosotros hicimos un reel en el que Eugenio me preguntaba si yo tenía el culo peludo. Entonces yo le decía que tenía el culo peludo. ¿Qué tal? Y la cantidad de mensajes que te quiero del culito, que te quiero del culito rosado, ¿qué tal? Vainas así. Le mandamos todo, güey. Y llega un punto... Evidentemente no es peludo. Y yo... Llego a un punto que las primeras me dieron risa y después un episodio dije como que la verdad es que no me lo tripeo. O sea, si yo te doy esa agencia de tú decirme eso, pues somos amigos chéveres, pero si no, no. Estoy volviendo a mi escuela hoy. Estoy volviendo a mi escuela.